Música Muy buenas araldos del juicio y la venganza y bienvenidos a otro capi más de las citas de Sanamihama de Youngmen y acabamos de recibir un mensaje más de sana, a ver ya he hablado con mi representante y que tal bueno, como te puedes imaginar, no le hizo especial ilusión al principio pero luego le enseñé mi nueva canción y guau se enamoró de ella al instante, en serio, le ha encantado que bien y sabes que más dijo, que sería una pena que la política de soltería bloqueara mi creatividad así que me dijo que lo iba a negociar con el presidente de la compañía, ¿a que es genial? si, es increíble seguro que todo irá bien entonces ya puedo escuchar tu canción yo creo que mejor esa entonces ya puedo escuchar tu canción xd, igual la próxima vez vale, pues tendremos otra vez que buscar peleitas como siempre hacemos por allí van unos yakuzas o sea, acabamos de ir a por ellos ya me han visto madre mía, me han visto desde santo tomar por saco vaya, cúrame a pegar un momento tío ala, andando y quien queda ah, que quedas tú en serio por nada tío por mi ver igual todo a ver, me ha parecido ver más yakuzas por aquí o ha sido cosa mía no, ha sido cosa mía solo vale, volvemos a nuestra cruceta de buscar movidas como siempre y como siempre decimos esto no falla vaya anda que yo también con la pata voladora he fallado un poquito toma jajajajaja y espérate que me parte ah no, ya se ha roto digo, si no se lo vuelvo a tirar a este vaya tres que me lleva en serio madre mía, si me está dando la de mi vida me va a tocar esquivarle y todo venga hasta mañana majete tomada pa'l pelo, eh con la tontería vale, dos peleitas seguidas eso ayuda para ver si avanza un poco la quest no nos ha salido nada no, que sepamos vale, si nos ha salido una amistad aquí que sale debido a esta no, a jugar al bateo y esta amistad progresa a razón de lo que hagamos en el bateo y tenemos que conseguir terminarla sí o sí como jugamos en medio de una cita pues no se ha salido esa amistad si no, no nos sale ya os digo que algunas amistades hay que terminar casi casi al máximo los juegos para que os salgan y los casos secundarios solamente os lo dan dependiendo de las amistades que tengáis o sea, para completar los 50 casos secundarios del juego hay que jugar prácticamente a todos los minijuegos y pasárselos o por lo menos avanzarlos bastante igual en los drones también sale otra amistad dentro de lo del juego de los drones por lo que he podido ver o sea que la verdad es que contenido esto tiene como para exportar y ante todo es importante lo de sacar las 50 misiones porque cuando uno tiene ya 49 amistades para ya la 50ava secundaria como quien dice la 50ava es un boss secreto del juego ahora sí es que va de frente digo, si fallo ahora madre mía vale, se la ha cargado Ryan creo y la verdad que intentaré sacar el boss secreto también que es una flipada vale ahora ya sí perfecto mensajes sana a ver si es una última cita ya Yagami-san cuando puedes quedar necesito confesarte algo eso suena muy bien cuando tú quieras obviamente podemos quedar cuando tú quieras entonces ¿te viene bien que me pase esta noche? claro te espero en la oficina sí, por favor vale pues ahora simplemente nos habrá salido punto de cita en la oficina exacto vamos a fijar ruta a ver si ahora si no nos sale mucho yakuzas porque ahora no nos interesa claro vale la oficina está aquí perfecto perfecto esperar esperar a ver si no nos sale que no nos sale sin que no nos sale Perdón por hacerte esperar. No te preocupes. Ven, siéntate. Gracias. Me habías comentado que tenías algo importante que decirme, ¿verdad? Lo siento. Creo que no estoy preparada. ¿Qué te parece si primero hablamos de otra cosa? ¿Cómo va tu último tema? A ver si desbloqueamos la de la derecha, que me imagino que será la importante. ¿Y cómo va tu último tema? ¿Alguna novedad? Puede que ya te lo comentase, pero es una balada. Más concretamente, habla de un amor no correspondido. ¿Basada en hechos reales? Eso es. Me da un poco de vergüenza que la gente vaya a escucharla. ¿Qué hay de tu representante? ¿Qué hay de tu representante? Me alegra que lo hayas solucionado. Sí. Al final lo único que tuve que hacer era esperar un poco y averiguar cómo me sentía con la situación. Tras charlar un rato con él y contarle cómo me sentía, dijo que me entendía. Valora mucho la integridad de mi música, así que intentará negociar la política de soltería con los mandamases. Tienes un representante muy considerado, por lo que veo. Sí. También tengo que trabajar duro por él. Vale, ahora, después de haber hecho esas dos, nos desbloquean lo importante que es. ¿Ha mencionado algo importante? Yagami-san, creo que ya estoy preparada para hablar de esto. O de eso. Te escucho, Sana-chan. Muy bien. Respira, Sana. Respira. Esto no lo voy a doblar. Esto no lo voy a doblar. Tenía la sensación de que le gustaba. Le gustaba, pero soltármelo así. Nos han dado el trofeo ganado, sentar la cabeza por tener una novia. Y bien, ¿cuál es tu respuesta? La troleamos. ¿Restazamos su amor? No. Después de lo que hemos pasado, vamos a aceptarlo. Obviamente. Aceptar su amor. Si de verdad crees que soy lo suficientemente bueno para ti, entonces nos espera un futuro muy prometedor juntos. ¿Eh? ¿Lo dices de verdad? Por supuesto. Llevo mucho tiempo deseando que llegase este momento. Oh, menos mal. No me rompas el corazón, por favor. No me creo que esté pasando de verdad. Sé que me repito mucho, pero me siento como si estuviera viviendo un sueño. No es un sueño, te lo garantizo. Demuéstramelo. Ayúdame a saber que nuestro amor es real. ¿Eh, Yagami-san? ¿Puedo llamarte Takayuki-san a partir de ahora? Claro que sí. Takayuki-san. Me va a costar acostumbrarme. Seguro que te saldrá de forma natural conforme pasemos más tiempo juntos. Estoy deseándolo, Takayuki-san. Yo también, Sana-chan. Nos veremos pronto, ¿no? Pero ni un beso, ni nada. ¡Madre mía! Es oficial. Sana-chan y yo somos pareja. No será difícil combinar nuestras carreras profesionales con la relación, pero haré todo lo que pueda para apoyarla. Más 200 pH. Novias. ¿Cuándo ya es oficial? El mundo es para las parejas. Después de comenzar a salir con una chica, puedes usar la aplicación de mensajes para invitarla a citas. Cuando ya seáis una pareja oficial, podréis salir y jugar a varios minijuegos juntos. Y si de verdad quieres hacerla feliz, puedes ir al March y comprarle algo bonito. Vale, un nuevo mensaje. Takayuki-san, gracias por lo de hoy. Me lo he pasado realmente bien. Yo también. Igual podemos quedar otra vez pronto. Estaría genial. Tengo tantas ganas que... Oh, tantas cosas que hablar contigo. Perdón. Vale, pues en principio fijaros que nos sale con una flechita. Eso significa que tenemos una anomia ya de por sí. Y por lo tanto, aquí lo vamos a dejar. Dado que está terminada ya esta parte. Y la próxima pues serán vídeos de cada una de ellas. Igual que he hecho con esto. Para complementarlo y para que veáis punto por punto cómo hay que ir haciéndolo y demás. Pues nada, sé que ha sido un vídeo corto. Pero ya os dije que quedaba prácticamente poco. Después del anterior. Pero iba a ser mucho para el mismo vídeo. Así que espero que os haya gustado. Aquí se les pide darles bye. Bye, bye.